De hecho, cuando me invitan a programas y todo, es como que igual me voy a decir que me pasan cosas en la guata todavía. Entonces yo digo, en realidad esta cuestión, yo sí la disfrutaba. ¿Puedes la emoción cuando te invitan? ¿De volver? Sí, de volver, que se prendan las luces, que hay un productor, que esté el set. Me pasan cosas, sí. Debo decirlo que tengo emociones de... pero es mi vida. Yo se me he pasado toda la vida haciendo eso. Te acostumbrás ya. Sí, tampoco es que lo eche de menos. Ojo, no tengo un sentimiento así como, ay, me encantaría. No, la verdad que no. Con relajo. Si me llamaran para algo entretenido, feliz. Ya. Pero tampoco estoy hoy día así como ni ansiosa, ni nada. Siento como que veo tele de repente y digo, ay, yo diría... Si yo hubiese estado ahí, diría tal cosa, ¿cachai? Como que así como... pero es la engrupía. Opinando ahí. Sí, pues me creo opinante, así como, ay, ¿por qué no dijo esto? Ya. Pero es porque uno, en el fondo debe pasar la toca, uno en su rubro, hubo profesión, que tenía ganas como de ser parte de algo que tú sentís que podía aportar. Además, ¿tú viste en ese rubro? Estuve en todo, me he pasado por todas las aristas de la tele. Pero en general lo he pasado bien. Sí, ya. Insisto, me siento súper agradecida y afortunada. ¿Cuál fue el programa que mejor lo pasaste tú? El Así Somos en la red lo pasé muy bien, muy bien. Ha habido un grupo con la Javiera Suárez, con la Javi Aceveo, Felipe Vidal, Chalfate, por supuesto, Felipe Avello, una época que te lo juro que yo lo amé, lo amé con locura. No, era así como, chavo, nadie puede pasarlo tan bien en la pega, ¿cachai? Todas esas cosas me pasaban. Pasó la José Urzúa también por ahí. El Así Somos como que pasó mucha gente y nosotros como que estábamos ahí, llegaba gente nueva y era muy entretenido. Había un grupo muy choro y era un programa muy relajado. Yo estuve en la época en que se hablaba como de todo un poco, que teníamos, era conversación como de adultos. Era como un carrete. Tal cual. Pero lo pasé bien en muchos programas. Ponte tú, hice un programa con Chavito, con Alejandro Chávez, que partió como un programa de verano previo al Festival de Viña que se llamaba Nuestra Hora, parece, media hora. No sé, no me acuerdo bien ahora tampoco. Estoy un poco olvidadísta. Y ¿sabés qué? Al final fue tan bien que se quedó como franjeado. Y íbamos después del matinal. Y éramos como un matinal, pero solapado, porque íbamos como de 11 a 1, ponte tú. ¿Dónde fue? En la red. Y estaba Rodrigo... ¡Ay, el chef! No, lo amo también. Otro así de esa gente que tú conocí, que tú decís, bacán, bacán, bacán. ¿Qué onda? Estoy con Amnesia Herda. Que lo vi ahora a Rodrigo en... Que estaba con Pancho Sabere y con Zabaleta. Ah, sí, Luis, el de los socios de la panina. Sí, con él. Él era el chef nuestro ahí en el... Y exquisito también, lo pasamos súper bien.